Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí con la Basic Beat, hemos hecho un programa que enciende y apaga el LED y me gustaría enseñaros ciertas cosillas que van a ser más cómodo el trabajo, ¿vale? Entraré en Microsoft, MakeCode for Kids, crear un nuevo proyecto, si entráis con vueltacuenta es mucho mejor porque se queda el proyecto guardado, ¿vale? Basic Beat, LED On-Off 2, porque ya he hecho otro. El proyecto es muy simple, tenéis que veniros a PINE porque hemos conectado el, como he explicado en clase, el pincero a la señal del LED. Entonces lo único que tiene que hacer es, por siempre, encender el LED, es decir, escribir el pincero a uno, luego esperar un poco, lo que queráis. Y luego ponerlo a cero, con lo cual lo apaga, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué lo hago con el Chrome? Porque con el Chrome podéis tener, al guardarlo, se sube automáticamente a la placa y no tenéis que hacerlo de arrastra, ¿vale? Lo podéis emparejar, ¿vale? Ya está desconectado, si no os va a salir una ventanita aquí, diciendo que lo conectéis, le dais, y cuando le dais a descargar, ya no se descarga el disco duro, sino que se pasa automáticamente a la placa. ¿Vale? Y así no tenéis que arrastrar el archivo, lo cual es bastante cómodo. Ok, si no os lo creéis, voy a cambiar aquí el tiempo y lo voy a subir otra vez, luego lo veréis en el vídeo. Conectad y ya está conectado y lo suba del tirón, ¿vale? Pues yo creo que es más cómodo, ¿no? Creo, no lo sé. No funciona, ¿por qué? Porque a lo mejor el tiempo es demasiado corto, le pone media segunda. Venga. Pues ya está. Voy a hacer un vídeo real de cómo funciona, ¿ok?